hola yo soy Ana hola yo soy Dara y aquí estamos viendo el cuarto capítulo de la tercera temporada de la casa de papel que ya está todo super full estamos impresionadas lo rápido que está pasando todo porque ya entraron a la bóveda exacto y pues tienen el oro no sabemos cómo lo van a sacar todavía teníamos unas ideas en el capítulo anterior de que tal vez lo van a fundir y hacerlo otra otra cosa como joyería exactamente y no se tal es dárselo a los rehenes la cosa es que si se lo das a los rehenes cómo tú puedes estar seguro que ellos después te lo van a dar de vuelta al menos que no es para que se los dé de vuelta para nada también que sea nada más como porque porque al final digamos que el propósito de ellos de este robo era realmente salvar el río entonces quizás no les interesa tanto tener a llevarse tanto dinero quizás o tal vez ni siquiera lo van a sacar no no sé si lo van a sacar porque entonces para que hacer toda la cosa de él exacto si 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 lo tienen que agarrar y lo otro es que llamaron a la nueva detective esta que está y le dijeron que se venga para madrid está demasiado excitada que preocupa preocupa la señora pero bueno pero bueno vamos a ver el capítulo en 1 2 3 que es agua no creo que si no vas a acabar rodeando a tu hijo no estoy de acuerdo pero para nada si no tampoco es muy mala clase de cómo ser padre vamos señores que lo peor ya ha pasado para mí no lo han investido te queda mal ese nombre no la héroe ¿cómo? me pesó un culito para forrar pelotas para forrar pelotas el pellejo que te sobra tiene los huevos mal educado a mí no me hace gracia bien héroe muy bien vamos hombre tiros o sol no funcionan en cero coma y los distractores de humo correctao nos vamos a fundir la piletera resíban a ti ah si lo van a fundir ajá uy uy venga señores que piquezón que piquezón que piquezón con la alegría nada lo sacan y lo jumen han entrado a fin de su pasar por el equipo de los dos de la sexta compañía del artista el real lleva unos minutos después chaval hay que sacar todo lo que se pueda pinchar de esa tarpa cualquier cosa que se conecte un arreglo y todos nuestros teléfonos pero en el mes y mostriamente el procedimiento es ser humano no pueden tener lo que quieran claro que sí ay no ángel tu no te pedo un coño la vez pasada así que cállate ah perdón por la grosería es que en verdad fue inútil la vez pasada o sea descubrió algunas cosas pues pero de broma esa coma y no puede ser la cosa es que ya la pasamos con esto me parece que estúpido que esté como dudando de exacto ajá muy bien ajá con menos del puto teléfono no ah Dios Dios eso no era necesario adiós me pican los horas no 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 que tiene un poco más de autoridad exacto afuera digo porque adentro obviamente Berlín la tenía toda afuera Es un sistema descifrado que se hace, se descifra, que venga toda la unidad de investigaciones tecnológicas si hace falta y que empiecen a trabajar ya. Quiero a todo el mundo con los chalecos y las caretas puestas en dos minutos. También os vamos a entregar armas. Falsas. No. No. ¿Qué? 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 ¿Se lo has dicho antes? ¿Van a hacer una relación aquí amorosa? Pareciera. Chalecos puestos ya. No pongáis el chaleco, lo quieren usar como escudo humano. De verdad, no lo pongáis. Ya lo hemos encontrado. ¿Están listos las clases? No señor, es serio. No me voy a cobrar las pilas porque vamos a jugar a las películas. Ponte el chaleco. ¿Qué te pasa? Te vas a poner también este. Porque si no te voy a hacer algo. ¡Rápido! Voy a dar siete pasos. Y luego voy a disparar. Miguel es un robot. ¿Qué es? Ah, Miguel venga te voy a dar otra pista. Yo también soy un robot. Cuatro. Vengo del futuro en pelotas Miguel... ¡Muy! Terminator. ¿Cómo así? Bueno Terminator Terminator ¡Bull! Ya eres una alarma, es mentira O sea, yo Nara, baby Uy Uh-oh Como que a Mónica no le gustó eso Uh-huh Buenos días, con el despliegue te vas a seguir, profesor Espero que se encuentre usted mejor Hombre, profesor Lacta muchísimo, me lo he sacado así de la consulta de dentistas Pero no estar ocasionándole demasiadas molestias Y usted no molesta nunca, profesor Corre, me lo he dicho porque En cuanto al algo confuso ¿Es usted quien está llevando el operativo? ¿O es Tamayo? Coronel Tamayo al hablar A partir de ahora estoy armando En esta ocasión llamaremos nosotros nunca al revés Y lo haremos con teléfonos Pero no podrán rastrear nuestras llamadas ¿Por qué? Pues porque también haremos un viaje en el pasado Y tú es el número de cinco años y solo lo cargo una vez Y yo No, desde segunda generación Sin internet y solo todos sin internet Y yo no tengo tanto No soy burro No soy burro Claro, como la rata es la que tienes ahí quita de mi No eres ninguna rata Se me llama Sofía Al fe ya tendrá Dos terminales En el primero En el segundo Marcará el único Nuevo registro De la agenda El del correo Esos dos teléfonos Serán nuestros portafolos Él me está queriendo decir a mí Que Que ellos van a Puede comunicarse A través de O sea, poniendo dos puntos Dos teléfonos juntos Y su voz se va a pasar por ahí Eso es lo que tampoco entiendo Que usa Tengo un matrimonio desde hace más de 17 años Algo que ya hemos estirado Creo que en realidad no lo está Porque cuando alguien está enamorado Y la vida de color de rosa Todo le parece bien Se transforma casi en una especie de osito De peluche que sonríe todas las vidas Y no va dando voces y exagros Desvegando ordinariamente a compañeros de trabajo Porque se le preguntaban Y creo que se ha quedado ciego Y son Por eso el teléfono de Prieto Ha sonado un segundo antes de que saliera Empiezo a pensar que está usted Un jodido profesor Esto no es como la playa paradisiaca En la que debió de estar Después de lo de la familia Por cierto, ¿cómo fue la fuga? ¿Qué tal está Murillo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se te echa de menos aquí, la carpa Gracias Y perdona por marcharme así Sin avisar ¿Qué tal estás? Ya me conoces Yo soy todo tan raro Y Maricarmen, ¿qué tal? Maricarmen Me dejo, ¿no? Sí ¿Qué tal? Raquel, ¿se puede saber qué coño estás haciendo? ¿Estás tirando tu piedra a la basura? Mira Esta es ahora mi vida Y sabes que Que es mil veces mejor que la anterior Sabes que te voy a perseguir Bueno, por eso no es nuevo Tú siempre te has perseguido ¿Qué tal estás tirando tu piedra a la basura? ¡Uuuh! 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 Y anticipo que para entonces Se ha resaltado a cinco rehenes Vamos a hacer las cosas bien esta vez Coja su caretita La metralla con la braunin Y prepárese Porque se va a abrir ¡Uuh! 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 Este no está comiendo cuentos No Me gusta Me gusta Sí, a mí también Por fin Que también Se ve tan Exacto Se ve tan Preocupado Es tan interesante Porque uno está tan acostumbrado A ver este tipo de series Y películas Pero del lado de ellos Exacto Entonces como que es tan A favor de los otros Es como tan raro Y bueno Esta fue la primera parte De nuestra reacción Al episodio número 4 De esta temporada De La Casa de Papel Y bueno Como siempre La segunda parte La pueden encontrar En nuestro canal O probablemente En el link De la descripción ¡Chau! ¡Bye!